Meregrino Escucha mis palabras Cuando se acaba el amor La vida pasa de largo No tienes nada que decir Ni te alimentas de pasado Cuando se acaba el amor Da lo mismo día o noche Dormes a ráfagas y vas Ciego y perdido Sin control y cuesta abajo Te obsesiona recordar Cosas iluminas Y te apetece ni odiar Camina solo como un lobo Siempre alegre y sin poder llorar Y el futuro es como un tren Que nunca para En la estación donde tú estás Tienes un témpano de hielo En el sitio del corazón Cuando se acaba el amor Hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor Mojado de su cuerpo Desnudo Sabes mujer Se ha ido el amor Nos hicimos la guerra Y perdimos los dos Ciencias de Dios Ciencias de Dios Ciencias de Dios Y te imaginas que ya está con otro ahora, mientras tú fumas en el bar Quieres ponerla contra el muro, desnudarla y verla volar Cuando se acaba el amor, eres igual que un perro hambriento Que vete el alma si le dan migajas de calor y un poco de aliento Cuando se acaba el amor, hasta lo dulce está de amargo Échate menos el sabor, mojado de su cuerpo, desnudo Cuando se acaba el amor, la casa cítica encima Buscas culpables y te vuelves tan violento, como fuego y gasolina Cuando se acaba el amor, no, 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 no Échate menos el sabor, mojado de su cuerpo, desnudo No, 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 no Llueve y está mojada la carretera Qué largo es el camino, qué larga espera Kilómetros pasando, pensando en ella Qué noche, qué silencio, si ella supiera Que estoy corriendo, pensando en ella Las luces de los coches que van pasando El ruido de camiones acelerando No hay gente por la calle, no hay gente por la calle Y está lloviendo Los pueblos del camino, ya están durmiendo Y yo corriendo, pensando en ella Sigo en la carretera, buscándote Al final del camino, te encontraré Y aceleré Los bares a estas horas, están cerrando Hoteles de parejas, siempre esperando Un tren me cruza el paso, es largo y lento Me comen la cabeza, los pensamientos Pensando en ella, pensando en ella Sigo en ella, sigo en ella Sigo en la carretera, buscándote Al final del camino, te encontraré Y aceleré Pensando, imaginando, mi duda aumenta Me salgo de una curva, sin darme cuenta La aguja marca, la aguja marca 140 Sigo en la carretera, buscándote Al final del camino, te encontraré Y aceleré Llueve y está mojada La carretera, la carretera Y yo sintiendo celos, pensando en ella Perdido entre la neblina Perdido entre la duda y la neblina Me estoy quedando solo, sin gasolina Llueve y está mojada Llueve y está mojada La carretera, y yo sintiendo celos De sus ojeras Llueve y está mojada La carretera No sé si está con otro Si yo supiera Llueve y está mojada La carretera Es noche y el silencio De larga espera Y para que te vuelvas a enamorar Y con la misma calidad de siempre Estos son Peliginos Del amor Del amor Como, 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 mi ser Son los cinco tizales Del amor Tres de la mañana, bocalos y un café Fría madrugada Y aquí solo otra vez Ay, 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 corazón Masoquista y sin fe Quien solo hoy no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele Hace daño No sé Ay, 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 corazón Ya no vas a volver A mis brazos Que te extrañan A más no poder Hoy se llenan Descubran mis días sin fe Me dan ganas de gritar Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así Es morir Es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gris Se pinta así No estás aquí Master Media Nuestra casa discográfica Presenta A los cinco tizales Desde la domina región de Chile Peregrinos Se ha vuelto costumbre Verte en cada rincón Aún siento tus manos Sosteniendo este amor Dime amor Porque fue Que todo acabó Y el sol hoy no viene Y ya no sé qué hacer La rutina duele Hace daño Lo sé Ay, 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 corazón Ya no vas a volver A mis brazos Que te extrañan A más no poder Hoy se llenan Grandes sombras Mis días sin fe Me dan ganas de gritar No aguanto más Vivir así Es morir Es morir Me dan ganas de gritar No aguanto más Gracias El sol de gris Se pinta así No estás aquí Te agradecemos A toda la gente Del norte, centro y sur De nuestro país Porque seguimos Entregando los textos Que a ti te gusta bailar Solo cinco titares Me dan ganas de gritar No aguanto más No aguanto más Me dan ganas de gritar No aguanto más El sol de gritar El sol de gris Se pinta así Estás aquí Tres de la mañana Bocados y café Fría madrugada Y aquí solo otra vez Yo valoro a la mujer Por nacer de una mujer Y aún te amo En mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión Por tu querer Tú eres mi diosa Y yo por ti hasta muero En cualquier momento Momento, momento En cualquier momento Soy capaz de lo incapaz Por fin en cielo Agobando con el diablo Y me ofrezco Mi alma entrega Sin pensar en mi futuro Sé de ser por no perder Tu amor Te regalo Tu a mi sangre Y mi fortuna Me hago astronauta Para llevarte a la luna Cuando sea como sea Si deseas Por mirar Un mar profundo Siento una velita En mi hermano Luego regresa Porque eres mi santa Y solamente Cree en Dios Y en ti mi amor Adeladio Mira Ay, 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 ay Mi santa Mi santa Mi santa Ay, 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 ay Con bendito Y hasta un león Y hasta un león Si me lo pides Te convierto En tu terza Tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción Por vos Siempre pondré Primero Hay otro hombre Que te ame Como yo creo Tú eres sangre celestial Y solamente Y solamente creo en Dios Y en vos Acosté los sentimientos y jugué a fuego lento Con amor Con amor Me enfrenté a la convenencia Olvidando su indolencia Ay, fue mi error Un complejo de Quijote Fui llevando este derroche En un mal Amén Y hasta la ruleta rusa Mi rival Que está en las putas Sí Se aprovechó Y como ven Fui un ángel Con buena juición Me lanzé a quien Barroja Y ella me venció Perdí Perdí Jugué con una diabla Que es experta En esos juegos Del amor Perdí Sus pichas y barajas No le fallan Más no tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Les presento Mi acorde Llora guitarra Llora Y como ven Soy un ángel Con buena juición Me lanzé a quien Quema ropa Y ella me venció Perdí Jugué con una diabla Que es experta En esos juegos Del amor Perdí Sus pichas y barajas No le fallan Más no tiene compasión Perdí No fui el primero Ni último Que pierde Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Pelegrinos 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 Me siento tan distinto Es que el destino Me he alejado Me he alejado De tus brazos Que no entiendo Ven conmigo Yo te amo Vuelve Vuelve Quisiera estar contigo Volver a estar contigo Por favor Es mi baby Es mi baby Por siempre Chiquita mía Me he alejado Me siento tan distinto Me he alejado De tus brazos De tus brazos Que no entiendo Ven conmigo Yo te amo 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 Vuelve 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 Se está muriendo Mi corazón Vuelve Mi amor Necesito Tu amor Como quisiera estar contigo Volver a estar contigo Volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo Como quisiera estar contigo Volver a estar contigo Por favor no digas que no Ay no No digas que se terminó Que nuestro amor se acabó Que este amor ya se murió No, no Y que no Que lo nuestro se terminó Que lo nuestro se acabó Que me muero de dolor Me siento tan distinto Es que el destino Me he alejado De tus brazos Que no entiendo Ven conmigo Yo te amo Vuelve Mi amor Se está muriendo Mi corazón Vuelve Mi amor Necesito Tu amor Como quisiera estar contigo Volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo Como quisiera estar contigo Volver a estar contigo Por favor no digas que no Para que nunca me dejes de amar Eterno enamorado Eterno enamorado Me vestiré Me vestiré Me llevaré Este silencio De tu respiración De tu amor Que se duerme Mirando a otro lado Ay, de fresco Quisiera olvidarte Quisiera Quisiera Ojalá demasiado Ah, dime por qué Dime por qué Ah, dime por qué Dime por qué Dime por qué Unas horas conmigo Otro instante con él Luego vuelves llorando No te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor Ya no ríes igual Ya no vistes Ya no hablas igual No caminas No piensas igual Ya no eres tú La mujer que yo amaba Ah, dime por qué Dime por qué Ah, solo dime por qué Dime por qué Vacías las calles Despiertan conmigo Más que un gran amor Perdiste un amigo Las flores se secan Las cartas se queman Los besos se cambian Estoy siempre en mi cama Sentada, has llorado Tal vez demasiado Unas horas conmigo Otro instante con él Luego vuelves llorando No te quiero perder ¿Qué pasa por ti? ¿Quién eres mujer? Oye amor Ya no ríes igual Ya no vistes Ya no hablas igual No caminas No piensas igual Ya no eres tú La mujer que yo amaba Oye amor Tu conciencia no está Tu perfume Ni tu sinceridad Tu dulzura Tu dulzura Tu reloj Ya no está Ya no eres tú La mujer que yo amaba Dime por qué Dime por qué Ah, solo dime por qué Dime por qué Dime por qué Just lo veré No No Voy a él y pago doble Yo voy a él Agá hace los piernas Ok, te apuesto todo mi sueldo Uh, podría ser Te apuesto todo mi sueldo Yo voy a él y pago doble Ok, profesor El hombre que habla con las manos Germán Doleo de allá de Perkenco Suelta el ritmo Como aprendelo Yo vacilaro, 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 mi gente Todo el mundo ve a la noche Estos son los ciclos vitales de la Colombia Ok, mi gente Y los palmos arriba, arriba Sí, 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 sí Para que lo vacile con sentimiento Para todos los que religen de Chile Con cariño, peregrinos Caballo, 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 caballo Caballo, al azar, lucero Que porrigiero, que bueno fuiste Ligeramente, ligero, primo Ganaste mucha carrera Si bien recuerdo, nunca perdiste Seguí vacilando Jamás sufrí de derrota De costa a costa no fue mentira Hasta que llegó esa ¡Ella! ¡Vamos! Hasta que llegó ese Llego Para que perdieras Para que perdieras Hasta la vida Caballo, al azar, lucero Buen caballero Con una dama Suena, 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 suena La cumbia, 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 cumbia La fortuna de tu dueño Por cuerpo y medio Quedó en la nada ¡Un peligro! Ya arriba en las palinas Todo el mundo Hacemos forma, forma, forma Esta, esta, esta Así, 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 así ¿Quién va el solero? Póngale, primo ¡Vamos, vamos, 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 listo! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Esto! Seguimos con la cumbia, 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 cumbia ¡En vivo! Los peregrinos del amor es alante Como dice Oscar ¡Vuelva la cumbia, vuelva la cumbia! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Viva! Y de nuestra última producción musical Este es otro vértice ¡Síguele con la cumbia, ok! Y todo el mundo Con las palmas arriba, arriba, arriba ¡Aa, a, 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 a ¡Eso ve! ¡Sabor! Iremos a cantar Se ve en de privo Y esto dice ¡Sí, sí, sí! Puse un letrero en mi rancho, cuando lo estaba clavando, sentí ganas de llorar, dice se vende un caballo, y me encuentro en un lado, y comenzó a renunciar. Como si hubiera leído, como si hubiera entendido, que yo lo quería vender, como que el mengu sabía, lo que el letrero decía. Y preguntaba por quién. Y dice, es el mejor de mi cuadro, el cuadro que más me cuadra, yo lo que prieto a la luz. Tiene manchada de blancas, las patas y las enancas. Le llega, le llega a donde primo, cándele oñito. Me llega al pecho, su cruz. El gata es cuarto de día, la nana una yegua fina, y él se parece a los dos. Sabe de silla y de nantes, vuela brincando en el delante. Recordé un gran dolor. En el alzayar el día, hoy me robé una mujer, era el amor de mi vida, le puse toda mi fe. Era lo que más quería, y hoy por lo que más lloré, también ella era de silla. Ya la llevé a devolver, que me perdone mi cuadro, pero lo voy a vender. Nomás lo miro y me acuerdo, que estallo el rabio otra vez. Al clavar ese letrero, clavaba mi alma también, pero perdóname el prieto. No, 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 no. Micaíno, micaíno, profe, micaíno. Peregrinos, el amor en vivo. Seguimos vacilando en la noche. Ritmo, sabor. Ok. 1, 2, 3, se acabó. Ahí va. Bien. Muchísimas gracias, Dios me los bendiga de antemano. Ahora somos siete titanes, peregrinos del amor. No sé por qué tiemblan mis manos cada vez que hablamos, cuando nos miramos y se para el tiempo. Me cuesta respirar. No sé si te ocurre lo mismo, para ti es distinto, cuando nos besamos por primera vez. Por primera vez. Quiero volverlo a hacer. Volver a estar en tus brazos, y sentir cerca tu respirar, mientras me acaricias por la espalda, y mi cuerpo va pidiendo más. Y te miro y tú cierras los ojos, y yo solo quiero estar aquí, no quiero dejar de sentir, que mis labios quieren descubrir, cada centímetro de ti. Te acercas y me das la mano, y no disimulamos, cuando pasa gente por nuestro rincón, empiezo a estar mejor. Te ríes y cuando me besas, todo me da vueltas, es cuando despiertas, algo en mi interior, supongo que es amor. Volver a estar en tus brazos, y sentir cerca tu respirar, mientras me acaricias por la espalda, y mi cuerpo va pidiendo más. Y te miro y tú cierras los ojos, y yo solo quiero estar aquí, no quiero dejar de sentir, que mis labios quieren descubrir, cada centímetro de ti. Y en este mundo de los dos, no existe nadie alrededor, que pueda romper nuestro amor. Que se detenga este momento, que es solo mío, y solo nuestro, tú no me sueltes, ámame. Volver a estar en tus brazos, y sentir cerca tu respirar, mientras me acaricias por la espalda, y mi cuerpo va pidiendo más. Y te miro y tú cierras los ojos, y yo solo quiero estar aquí, no quiero dejar de sentir, que mis labios quieren descubrir, cada centímetro de ti. Este es un debate de cinco, profesor el que habla con las manos, suelta el ritmo, come on. Y esto es, y hemos venido de muy tiempo, a pelearlo por ella. Mira a los profesores, como la hace el rimo, y todo el mundo, con las palmas arriba, mi gente arriba. ¡Eh, eh, 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 eh! Por el estremo. Con quién se quedará. He venido desde lejos A un debate a pelearme por ti Yo solo quiero ser tu dueño Ay mami, tu darío de su pobre conmigo No soy mi plus, tu le pido Me va a llegar y me va a llegar Me va a llegar y me va a llegar Decidía, cual de nosotros ¿Con quién te vas? Bueno, díganle mucho Oye Quédate muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Te llaman el rey supremo Negra, bella, te quiero recordar Que tú me tienes Loco de amor Con tu fuego queda la tentación Ay mami, mami Decide ya ¿Cuál de nosotros? ¿Con quién te vas? ¿Cómo? ¿Será que rompas mi guitarra y la poteña? Alborracharme y cantarle a ti morena Un debate pa' que elejas tu marido Ay, somos cinco Pero vente contigo Sigue, vamos Sigue el ritmo Que el rato de amor Suavecito Voy a amar, voy a amar, voy a amar, voy a amar, voy a amar Sube la palmita arriba, rí Sube la palmita, sí, 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 sí Sube la palmita arriba, rí Sube la palmita, sí, sí, sí Ok, ok Morenita consentida El luchito no ha venido a perder Y como soy un macho de hombres Mis rivales no me pueden vencer Ay, yo no quiero la soledad Sí Este cuate continente quiere más Dime, nereida Decide ya Cuán de los otros Con quién te vas Será que rozas mi guitarra y la poteña A emborracharte y cantarte a ti morena Un debate pa' que elejas tu marido Somos cinco Pero vente conmigo Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, 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 arriba Y el grito de las mujeres de ustedes Eso es todo lo que pueden gritar, señorita El grito, el grito, el grito Móvense Ya son Y un grito se llama Ok, donino, suéltale tu ego Dísele a ella, cántale a ella, capitán del orco Ey, princesa Yo no le tengo miedo a nadie Y en esta batalla yo salve ganador Mi corazón no es el culpable Ay, que por ti tenga una pena de amor Tú de mí lo estás cantando Deja tu grito y no me hagas un tanto Lista y difícil Eres mujer O quizás será por tu timidez Ay, dime mami Decide ya ¿Cuál de nosotros con quién te vas? Pero que rozas mi guitarra y la botella A emborracharte y cantarte a ti, morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cinco, pero vente conmigo Pero que rozas mi guitarra y la botella A emborracharte y cantarte a ti, morena Un debate pa' que elijas tu marido Somos cinco, pero vente conmigo Ok, vengan para acá muchachos Vengan para acá todos Luis Urrutia Quiero presentarles En los timales El hombre cargado de los timales De la percusión electrónica Luchito el máquina Luis Venega Fuerte el aplauso para Luchito El hombre que me acompaña A mi mano izquierda Su nombre Luis Urrutia El comandante, el encargado del ánimo Fuerte el aplauso para Luchito El animador de peregrinos del amor Muchas gracias Este hombre que tengo a mi lado Su nombre Danilo Pereira El tecladista de peregrinos del amor El capitán del barco Capitaneando la nave Danilo Pereira Fuerte el aplauso para Danilo Pereira El acordeón El profesor El terror de las mujeres Le dicen por ahí Y esta virgen Este hombre, para que ustedes sepan Hace un poquito le voy a contar El habla con las manos Dedos mágicos El talento culto allá de Perkenco El acordeón y en el tercer teclado Germán Toledo Fuerte el aplauso para él Y la voz principal ¿Quién les habla? Oscar Saldía Muchísimas gracias Mi público hermoso Núrmín de servidor ¡Vos fuertes aplausos, chiquillos! Miriam, usted mi amor Tiene la difícil misión de elegir ¿Con cuál de los cinco se va a quedar? ¿Con cuál de los cinco se queda? Con todos De nuevo, de nuevo, de nuevo ¿Cómo? Con todos Golosa, se queda con todos Nos la llevamos Nos la regalan Miren, mi amor Espérenos por ahí Que en un ratito más La pasamos a buscar Y nos vamos a Los Ángeles Ok, ya seguí En diez minutos El aplauso para Miriam Muchísimas gracias, mi amor Muchísimas gracias, reina Muchas gracias Una princesa El aplauso para ella Ahora Yo les decía Que este hombre habla con las manos ¿Verdad? Ponte más adelante Ponte aquí Ponte aquí, profesor Yo les decía Que este hombre habla con las manos Yo necesito que Que tú le des una Pequeña demostración A tu gente A tu público Nos puede complacer Nos puede complacer Este hombre habla con las manos ¿Cómo? Ey, ey, ey Vamos a hacer como que no escuchamos eso Se puso nervioso Denle un aplauso, por favor Fuerte el aplauso Para que no se ponga nervioso Ok, esto de la televisión Te tiene un poquito nervioso Vamos a hacerlo Vamos a ver Tiene que ser con un poquito más de energía Tiene que ser con un poquito más de energía A ver One, two, three Come on, come on, come on, come on Y la salva es a mi Y la salva es a mi Y la salva es a mi Y la salva 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 Esta 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 Los cinco nidades de la cumbia Fuimos Somos Y seguiremos siendo Peregrinos del amor Muchas gracias, mi gente Chao, mi gente Dios los bendiga Chao 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 Muchas gracias Chao, Pinto Chao, chao Dios los bendiga Chao 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Te he olvidado Te he borrado A media vuelta y sigue el camino Que ya se ha avanzado con el que has venido Y déjame tranquilo que cuando te miro Ya no siento nada Ya no siento nada Ahora me viene con falsa promesa Inventando de cuento, rompiendo mi regla Pero soy inmune, abandono tu alma Ya no siento nada Ya no siento nada Yacidad, sentimiento, PDA Producciones Los cinco titanes de las cumbres de hoy Sentimiento y sabar Esa es la mezcla perfecta de los cinco titanes de los peregrinos Del amor Concentimiento Porque sigue la cumbia Y sigue los cédicos y se enoje Vamos a tirar, vamos a tirar viviendo Angelino, ¿cómo estás? Comandante, viajando, ¿qué hay? Apúrate, vente pronto Tu mujer se va a casar con otro Tienes que evitarlo Es imposible Eso no sucederá Voy para allá Que ingrata ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su boda iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Nadie adema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di ¿Te vas? Que seas muy feliz Peregrino Ella no dio despedida Ni me invitó a la catedral Por los chismosos del pueblo Llegué hasta la iglesia Murieron mis sueños La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su boda iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Nadie adema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di El beso que no le di Hey, no, contesta ¿Cómo te fue? No pude mirarlo No pude mirarlo Es cumbia latina Para seguir bailando Estos son Peregrinos Del amor Andamos en contra de la naturaleza Ha llovido con cojones Y está seca la represa Dicen que lo que se va Ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano Pero... Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano Pero si alguien me pregunta ¿Qué? ¿Cómo ha estado? Que vayan a tu cuenta, bebé Y que revisten todo tu estado Porque no sé ni una noticia de ti Pero en la nota recuerdo cuando te di Quiero que te venga y no te quede aquí Echemos uno más y un final feliz Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano Pero... Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise pero eso fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano Pero... Pa' qué forzar algo que ya no está, nena La luna media Porque ya no está llena Si nos quisimos Pero si no está, no está Tú por allá Que yo me voy por acá No hay resentimiento Si nos vemos Y quiere besarnos Si no nos damos la mano Y como quiera Bien quedamos Pa' que estar en guerra Bebecita Como espartano Si podemos ser felices No suframos más en vano Andamos en contra De la naturaleza Ha llovido con cojones Y está seca la represa Dicen que lo que se va Ya no regresa Y los sentimientos se fueron De mi cora y de mi cabeza Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero esto fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero... Bebé, nuestro cuento se ha acabado Se cerró el libro colorín colorado Yo te quise, pero esto fue en el pasado Y no hay remordimiento Yo te tiro la mano, pero... Ya lo nuestro se acabó Se acabó Caducó Terminó Se tingió Yo te tiro la mano, pero esto fue en el pasado Nadie puede comprender Mi religión por tu querer Tú eres mi diosa y yo por ti hasta muero En cualquier momento Momento, momento En cualquier momento Solo para que ustedes sepan Los artistas también sentimos pena Sufrimos del corazón Claro Como por ejemplo Yo hoy día quiero compartir con ustedes Que tengo una pena en mi corazón Ay, 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 ay Una mami rica que me ame, que me cuide el corazón. Luchito, dímelo. Me duele, me duele, me duele, me duele mi corazóncito. Una señorita, una sola mujer que me levante la mano arriba. Que me dé sentimientos. Y que en la noche escondidas, en su cama y en lo oscuro. O en el camarín, detrás del escenario. Ponte ahí. Pasemos un buen momento. Soy capaz, no es capaz porque me hicieron. Hago un pacto como el diablo y desprezo. Mi alma entera sin pensar en mi futuro. Se me sirve por no perder el amor. Le regalo todo mi sangre y mi fortuna. Me aguanto aún te voy a llevarte a la luna. Cuando sea, como sea, si me sea. Porque nada un mal profundo. Me siento una avenida en mi armario. Por eso, una oración. ¿Cómo dices? Sí. Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti, mi amor. ¡Vale, la dios mía! Ay, 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 eres mi santa, ay, mi santa. Ay, 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 oh, oh, oh. ¿Cómo dices? ¡Luchito! Yo que amé nunca me arrepiento. Mi sacramento fue en tu cama, va a un día y santo me en tu sal agua. Un día y uno y no me importa el tiempo. En cualquier momento, momento, momento. ¡Otra vez! Yo no sé pelear, pero por lo imposible. ¿Quién desafía es tu león si me lo pides? Me confiérate en tu tensión, verificada. Y en tu humilde corazón. Mi devoción forma siempre por ser primero. No hay otro hombre que te ame como yo creo. Tu hielo y sangre celestial, mi panidí. Y en tu templo quiero vivir. Si no hay una herida en mi armario, eres una oración. Así es. ¡Como! Porque eres mi santa y solamente creo en Dios. Siento en mi amor. Y ganamos todos. Siento una venida en mi armario, recorres una oración. ¡Rrrr! ¡No! Porque eres mi santa y solamente creo en Dios. ¡No! Pinto también creo esta noche. Ya arriba la palma, mi gente. Todo el mundo. Paz, punto, palma. Cubrimos la palma y tus pies adentro. ¡Sí, sí, 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 sí! Ok, mi gente. Esa es la cumbia. De los cinco titanes. Desde la novena región del cine. Peregrinos. ¡Termos! ¡Termos! Los teclados de Darío Pereira Suena, dice ¡Vamos, Lino! Y como menos soy una mujer con buena intuición Me lancé aquí en la ropa y ella me venció ¡Y ganamos todos! Pereira, jugué con una diable que se enverete en esos juegos del amor ¡Primo! Y perdí, perdí, sus billes y barajas no le fallan No tiene compasión ¡Otra vez! Pereira, jugué con una diable que se enverete en esos juegos del amor Y si ella retorna y se conmueve La reto otro duelo y en la rebancha volví bien Era un corazón ¡Y levantamos la manito arriba! ¡De aquí, vaya! 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 ¡Bastuye! ¡Consentimiento! ¡Como, como, como, como dice! ¡De aquí, seguido! ¡Pláquito! ¡Pláquito! ¡Esto! ¡Y unidese ya, vaya! ¡Usted! ¡Necesitamos un hijo! ¡Y ahora es un poco más! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera más! ¡Y os cantamos! ¡Y dice! ¡Y como vendo, soy un ángel con buena intuición! ¡Cumbia! ¡Me la encía que me arroba y ella me venció! ¡Como dice! ¡Berí, berí, berí! ¡Jugué con una diabla que se espere en esos juegos del amor! ¡Berí, berí! ¡Sus billes y barajas donde falla más contiene compasión! ¡Berí, berí! ¡No fui el primero ni último que pierde! ¡Y si ella retornara y se conmueve! ¡Le retó otro ruido y en la rebancha vuelve y viendelo en tu corazón! ¡Ajúna, mi gente! ¡Y levantamos la mano arriba, ¿ok? ¡Tú vuelvo con las palmas arriba, arriba! ¡Esta! 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 ¡Y así nos vamos, Oscar! ¡Con sentimiento, primo! ¡Conmigo, mi gente! ¡Berí! ¡Jugué con una diabla que se espere en esos juegos del amor! ¡Y berí, berí! ¡Sus billes y barajas donde falla más contiene compasión de mí! ¡Suéltala! ¡Berí, berí! ¡No fui el primero ni último que pierde! ¡Y si ella retornara y se conmueve! ¡Le retó otro ruido y en la rebancha vuelve y viendelo en tu corazón! ¡Sube la mano arriba! ¡De lado, de lado, de lado! ¡Conmigo brincando! ¡Brincando! 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 ¡Es solo mi gente! ¡Si el grito, el grito esta noche! Muchas gracias Ok, gente, bendiciones Dios me lo bendiga Y a los velos de la próxima Dios me lo bendiga Súbame la mano Bien, arriba, 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 arriba Así, así, así Chao, chao, chao Chao, mi gente linda Dios me lo bendiga Muchas gracias Gracias a la gente El sonido nuestro staff Sergio, Paique Al otro sonidista La palabra, por Juan Muchas gracias Y primero Mario Por favor Puro power Ya me estoy cansando De la forma que me tratas Hoy yo me voy de aquí Maldigo el matrimonio Por ti no creo en mujeres Esto llegó a su fin Estoy decepcionado Cupido me ha fallado A mi vida llegas tú Una mujer cerosa Pochinchera Mala esposa Y puedo hasta seguir Me voy de la casa Maldito el matrimonio Ya no te estupor a tu punto y final Contigo la muerte es algo divino Y se llega al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una actriz Que bien fue tu acto Ni en el primer año Me hiciste feliz Que ingrata mujer Hasta mi mala suerte Te deseo Lo veo Yo daré consejos No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo Las palabras Se les llega el viento Este es el imperio De la juventud latina Eregrinos Del amor De amor ¿Por qué me engañaste? Dímelo proyecto El niño entenderá Su mami fue muy mala Quizás me fuiste infiel Hoy quiero el divorcio ¿Aceptes o no aceptes? Hoy yo me marcharé Qué cruel es tu castigo Vivir junto contigo Me sube la presión Para ti soy un relato Mujer tan descarada Fiela sin compasión Me voy de la casa Y me doy el anillo Ya no te sopone Doy punto final Contigo la muerte Es algo divino Y sé que al cielo Tú no llegarás Tendré precaución Libre de pecado Porque en el infierno Te puedo encontrar Eres una triste Que bien fue tu acto Y en el primer año Me hiciste feliz Que un grata mujer Hasta luego Y mala suerte Porque no sé Igual lo peor Yo daré consejo No todos los hombres Que se casen Miren mi ejemplo Ella no era así Y a través del tiempo Las palabras Se la lleva al viento Yo fui muy grata Muy mala conmigo Y mi despedida Será tu castigo Y yo Ya no estaré corazón Si un niño pregunta ¿Quién es el culpable? Voy a entrar en detalle Tú Eres el demonio Ay Dios Y yo Muy bueno contigo Este es un infierno Y por eso me despido Y tú Ya no tendrás Mi amor Amállate Escuchando esta canción Y yo ¡Suscríbete! Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado de tus brazos Que no entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Ven ábreme la puerta y déjame entrar Que aquí mi corazón te vino a platicar Lo mucho que te extraña y no para de llorar Por favor mami déjame entrar Quiero amarte, vámonos de aquí a platicar en otra parte Donde estemos solos y yo pueda abrazarte Yo quiero besarte y llenarte de romance Que seas mi baby por siempre Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado de tus brazos Que no entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Ay no, no digas que se terminó Que nuestro amor se acabó Que ese amor ya se murió Y que no, que lo nuestro se terminó Que lo nuestro se acabó Que me muero de dolor Me siento tan distinto, es que el destino me ha alejado De tus brazos, que lo entiendo, ven conmigo, yo te amo Vuelve mi amor, se está muriendo mi corazón Vuelve mi amor, necesito tu amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Eres la fuerza de este amor Como quisiera estar contigo, volver a estar contigo Por favor no digas que no Para que nunca me dejes de amar Tu interno enamorado Eres la fuerza de este amor